Desde pasajeros bloqueados en aeropuertos estadounidenses hasta aerolíneas que no dejaron embarcar a varias personas en vuelos a Estados Unidos. El decreto anti-inmigración del presidente Donald Trump está causando indignación mundial y, por supuesto, manifestaciones. El pasado domingo, las movilizaciones inundaron los aeropuertos y terminales. Además, portavoces de alrededor del mundo como Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y la Liga Árabe también se sumaron a las críticas en su contra. Los decretos de Trump han sido motivos de polémica durante los 10 días de su función como presidente. Y ahora, ¿cómo seguirá el resto de su estadía en la Casa Blanca? Para La Nación, soy Daniela Espinoza.